¡Santo cielo, Rick! No sabía que andar contigo me hacía más listo. De hecho, Morty, no es así. La superinteligencia temporal es un efecto colateral de las megasemillas disolviéndose en tu cavidad rectal. ¡Oh, cielos! Sí. Y una vez que esas semillas salen, pierdes la mayoría de tus funciones motoras y una parte importante de tu función cerebral durante 72 horas, Morty. Comenzando justo ahora. ¡Oh, vaya! ¡Oh, no! ¡Cielos! Lo siento, Morty. Sé que apesta. En realidad eres tan tonto como se puede ser. Y de veras necesitaba esas semillas. Tuve que dejarlas solo para quitarme a tus padres de encima. Ahora tendremos que buscar más y después iremos a más aventuras, Morty. Y tú no dirás nada sobre esas aventuras, Morty. Porque el mundo está lleno de idiotas que no entienden nada y están contra nosotros, Morty. Pero si te quedas junto a mí, lograré grandes cosas, Morty. Y tú serás parte de eso. Juntos viajaremos, Morty. Haremos muchas cosas maravillosas, Morty. Solo tú y yo, Morty. Todos los demás son enemigos, Morty. Somos los únicos amigos que tenemos, Morty. Solo Rick y Morty. Rick y Morty. Y sus aventuras, Morty. Rick y Morty siempre y para siempre. Por 100 años las cosas de Rick y Morty. Yo y Rick y Morty corriendo a la hora de Rick y Morty. Por 100 días, Rick y Morty. Para siempre, 100 veces. Una y otra vez. Las aventuras de Rick y Morty.com www.rickymorty.com www.rickymortyaventuras todo el siglo Cada minuto, Rick y Morty.com www.rickymorty.com 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 www.rickymorty.com